... Fue hace 11 días que tres personas decidieron ingresar a la selva del trópico Cochabambino en busca de terrenos. Se llevaron alimentos para aproximadamente tres días. Sin embargo, ya es más de una semana que no se conoce su paradero. Por aquí, por Locotal, por Chocobatal, directamente ingresaron por el monte, por el cerro. ¿Por qué ingresaron ellos a aquella zona? Según que me indicó mi padre, ingresaron a buscar terreno. Es lo que me indicó. Es que nosotros somos agricultores, mi papá es agricultor. Están con dos amigos, mi padre y sus dos amigos. Y mi padre está mal, está herido y no puede caminar. Ellos intentaron salir por un río, pero lamentablemente llegaron a un lugar inaccesible. Exactamente, eso es. Según que me indica, estaban intentando salir por ese río, querían salir, pero se encontraron con una quebrada y ya no pueden volver atrás. Tras varios días, las personas lograron contactarse con sus familiares y les informaron que se encontraban perdidos y no podían salir del lugar. No tenían batería, por lo cual decidieron pedir ayuda a las autoridades. Bueno, desde el día jueves hemos intentado llegar al punto, tenemos una referencia en coordenadas, ¿no? Pero las tres brigadas que han ingresado por diferentes puntos no han podido llegar al lugar de referencia que tenemos, donde se encontrarían estas tres personas. Desde el día viernes, personal de la policía ya realiza la búsqueda. La última vez que hicieron un rastrillaje fue el día domingo. El terreno es muy difícil. Hemos visto que nuestras brigadas han avanzado hasta 69 kilómetros para poder llegar donde se encuentran. Hemos tenido éxito por precisamente el terreno, que es inaccesible, quebradas, ríos que no han permitido que se pueda continuar la misma vegetación. Nosotros estamos pidiendo que el ministro de defensa o alguien que corresponda que pueda, en busca de rescate a mi padre con un helicóptero, porque no se puede llegar por río ni por tierra. Se espera que en las próximas horas se tenga información actualizada de la ubicación o estado de estas tres personas. Son 11 días que estas personas están desaparecidas. Uno de ellos, como ustedes han visto, es don Daniel Sanabria. Estamos ya en contacto con sus hijas, Reina, que se encuentra en Chile. Reina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y también la tenemos a Lidia, que se encuentra en Cochabamba. Gracias a ambas por estar con nosotros y conversar con relación a esto. Acabo de escuchar a la autoridad policial y quiero que ustedes me confirmen si saben algo al respecto. De que habrían ingresado tres brigadas hasta tratando de dar con tu papá y con sus amigos, pero no lograron llegar al lugar. ¿Alguna de ustedes sabe algo de esto? La verdad, no. ¿No les dijeron, no sabían que había estos policías que estaban ingresando? No, nada. Hasta el momento nosotros no tenemos ninguna información. Lo que pasa, dice que supuestamente nos está ayudando, pero llegan hasta cierto lugar y se regresan los bomberos. Y hasta el momento no tenemos ninguna información de nadie. Bueno, ahora, el pasado viernes es posible, no, el jueves, ¿cuándo recibieron el último mensaje a través de celular? Fue el día viernes. El viernes. ¿Con la ubicación? Sí, con la ubicación que uno de ellos se comunicaron. Bien, ahora quiero que me confirmen, por favor, si es que lograron hablar con la policía, lograron hablar con bomberos o algún grupo de rescate para que puedan ir a buscarlos. Si es que ellos han logrado ir a buscarlos. Lo que pasa, yo traté de comunicarme con todos los de Villa Tunar y de todo, lo que pasa con lo que yo me encuentro fuera del país, no me quieren tomar en cuenta. Lo que pasa, mi hermana está pidiendo ayuda ya, pero hasta el momento no tiene ninguna respuesta. A ver, Lidia, ¿cuántos días van que estás pidiendo que estos grupos de rescate ingresen, por favor? Yo, la verdad, justamente hoy día me entrevistaron en la tarde, no sabía dónde ir ni qué hacer, entonces con mis dos hermanos fuimos ayer hasta el trópico, ellos igual ingresaron a buscarles. Hasta esta tarde nos comunicaron que siguen avanzando, pero no pueden, que es imposible de avanzar más. Entonces, eso es lo único que me dijeron mis hermanos, que ellos igual necesitan agua, que igual se les va a terminar su comida, porque no se llevaron tampoco muchas cosas. Lo único que yo les pido es que nos puedan ayudar para que puedan salir lo más rápido que puedan. A ver, ustedes estaban pidiendo incluso algún helicóptero, alguna nave para que pueda hacer un sobrevuelo por el lugar, ¿no es cierto? Todo el lugar, al parecer, es de difícil acceso, por lo que tenemos entendido, pero también hay un detalle. Usted, tu papá y sus dos amigos ingresaron a buscar unos terrenos, ¿qué tipo de terrenos? ¿Eran sus terrenos de su propiedad? No, el caballero que, el caballero no lo conocemos, la verdad, pero supuestamente el caballero quería venderle el terreno y fue con condición a ver ese terreno. A ver, hay un detalle que también nos ha llamado mucho la atención y nos preocupa que se habrían quedado por una quebrada, que alguno de ellos estaba herido, ¿verdad? Sí, lo que nos preocupa a nosotros es que algo, un helicóptero o algún nave que pueda sacar, porque están sin comer hace seis días y hoy día se comunicó que no tienen agua, no tienen alimentación y necesitan de ahí ayuda. Y necesitamos, todavía están con vida y nosotros necesitamos ayuda para que ellos puedan salir. Por favor, llama mucho la atención el hecho de que no haya un grupo que se anime a ingresar al lugar, que estén dispuestos a ayudarles, además de ser de difícil acceso. Por eso, mira, por las imágenes que tenemos en este momento, con quebradas y con todo aquello, habrá que insistir un poquito más, por favor, para ver si las autoridades logran hacer caso a este pedido de auxilio de esta familia, de la familia de don Daniel Sanabria, para poder ingresar a este lugar. Más o menos, a ver, ¿qué zona sería en la que se habrían quedado, por favor, de donde les han mandado esa ubicación? ¿A qué distancia? La ubicación, yo realmente no la tengo bien. Ahorita la ubicación, los que lo tienen son los que están ingresando, por ejemplo, mis hermanos y de los otros familiares, sus familiares igual están ingresando. Ellos están comunicando más constante, creo, pero no es seguro. Lo único que piden ellos es de una vez que se les saque, porque ya no pueden estar más allá adentro. Claro, ya son 12 días. Yo creo que les puedo pedir, no sé a quién, si es al ministro o no sé, pero yo quiero que sí o sí les salven a mi papá, porque no va a aguantar muchos días. Ya son muchos días que están así y nos dijeron que iban a mandar un helicóptero o algo, pero hasta ahora nada. Nadie se ha movilizado. Que ni una vez puedan movilizarse, por favor. Te agradezco mucho, Lidia, y lamento mucho esta situación de tanta angustia que están pasando ustedes con la familia, también a ti, Reina, pero sí, estamos nosotros comprometidos a tratar de ayudarles en lo posible. Y oscala que las autoridades puedan hacer caso a este llamado de auxilio de estas dos hijas por su papá y los dos amigos que se encuentran justamente en terreno, en el trópico cochabambino, en terreno que no conocemos. Perdidos hace 11 días. Gracias a ambas. Un abrazo de esperanza y esperemos que las siguientes horas o días tengamos buenas noticias.